Aquí tenemos a un niño que ahorita está realmente sufriendo que ya tiene varios días, el niño está en coma, malaria también y lo hemos tenido con oxígeno dos noches antepasadas estuvimos poniendo oxígeno para que el niño se nos pudiera vivir un poquito más pero también la verdad no sé cómo está ahorita porque yo no vengo mucho aquí a la pediatría pero las doctoras están checando Andrés es un hermano misionero mexicano que durante su adolescencia descubrió su vocación de ser misionero Él se graduó de enfermero y ahora está en Sudán del Sur cumpliendo con su misión en un pueblo llamado Mapwardit Un lugar pobre y abandonado, como muchos de África Gracias a Dios, aquí existe un hospital que constituye un lugar de esperanza para más de 150 personas que llegan a diario a buscar curación para sus hijos y para ellos mismos La carencia de médicos y enfermeros hizo que Andrés creara una escuela de enfermería donde hombres y mujeres van a aprender para luego poner en práctica sus conocimientos ayudando a curar y a salvar vidas Aquí tenemos alrededor de 24 o 30 enfermeros que son entrenados en el hospital La mayoría de ellos no fueron a la escuela solamente tienen primaria algunos tienen secundaria pero el doctor los empleó y les empezó a enseñar en el área hospitalaria Muchos de ellos trabajan muy bien saben hacer la labor como enfermeros y van bien Esta escuela es una luz en la oscuridad una luz que día a día se multiplica en la medida que crece el número de estudiantes El hermano misionero acompaña en la formación a otros que quieren servir al prójimo Como pueden ver hay muchos niños en este momento después de las lluvias es una bendición para el pueblo pero también con las lluvias salen muchos mosquitos y los niños se infectan de malaria La mayoría de los que son más afectados por la malaria son los niños y los ancianos Muchos de ellos tienen malaria algunos son malnutridos problemas de nutrición pero en general hay malaria y realmente que nos preocupó mucho porque hace dos semanas o una semana antepasada se nos estaban muriendo muy continuamente los niños porque venían muy tarde a ver al doctor y no podíamos hacer nada por el niño y yo pienso que no es a veces el problema de las señoras es que vienen de muy lejos y a veces tienen que caminar horas o a veces días para llegar al hospital y recibir la atención En cuestiones religiosas digamos que mi familia nos llamamos católicos nos decimos ser católicos pero desgraciadamente no somos católicos entregados no éramos católicos entregados mi papá nunca íbamos a la iglesia solamente en tiempos de fiesta cuando eran unos 15 años una boda, un bautizo era cuando ya asistíamos a la iglesia yo llegaba a mi casa y encontré a mi abuela a la mamá de mi mamá que estaba llorando y me conmovió mucho que yo fui y le pregunté que qué es lo que pasaba entonces ella me dijo que no podía creer que cómo es que nosotros éramos bautizados y que yo no frecuentaba la iglesia y que si yo andaba buscando en otras iglesias por qué no iba a la iglesia católica siendo que yo era católico entonces yo le dije mira, yo la iglesia católica no la conozco no sé realmente qué es si tú me dices o me invitas yo voy pero en ese momento fue algo así como que solamente para complacer a mi abuelita para no hacerla sentir mal y después cuando yo empecé era la iglesia católica empecé a ir a misa conocí al grupo de jóvenes los jóvenes me invitaron a pertenecer a ese grupo y después poco a poco esto de la iglesia me empezó a gustar mucho y después yo dije ¿por qué ando buscando en otro lado cuando yo tengo mi iglesia cuando yo tengo mi fe que mis padres me dijeron que me bautizaron como católico y que desgraciadamente no sé si por tiempo o porque ellos no sabían cómo educarme en la fe que no me educaron en ese sentido en la iglesia católica pero después de que mi abuela me invitó y después de que yo fui empecé a estar con los jóvenes empecé a descubrir la fe de la iglesia católica y la riqueza y todo lo que tiene la iglesia católica sabía que ser misionero no era una cosa de días una semana no basta dice él y es que las necesidades de los seres humanos son tantas que ni siquiera la vida entera es suficiente para solventarlas estamos un poquito preocupados porque nos llegó que fue mordida por una víbora fue mordida por una víbora pero también descubrimos que era anémica entonces para llevar la operación y curarle el área de la infección de la víbora nos preocupaba un poquito porque si no se nos podía morir en la sala operatoria pero gracias a Dios respondió bien y también la herida va saliendo va mejorando necesitamos muchos médicos la verdad porque a veces tenemos los pacientes vienen alrededor de 150 200 pacientes a diario y a veces los doctores no se dan abasto porque son muchos y a veces vienen muchos casos la llamada de Andrés para hacerse hermano misionero nace de una vocación al servicio a partir de las muchas necesidades de los demás aquí lo que hacen mucho especialmente cuando tienen fracturas o estas cosas se van con los doctores locales entonces los doctores locales normalmente le ponen hierbas les rezan o estas cosas pero a veces nos llegan cuando vienen de los doctores locales vienen con muchas infecciones nos pasó con él se fue con un doctor local y no sé que le puso adentro del hueso y cuando vino aquí estaba infectado todo esto que tuvo que removerle toda la piel porque si ven la herida la herida todo esto está lleno sin piel está sin piel se la tuvimos que mover porque cuando se fue con un doctor local le puso no sé hierbas no sé qué le ponen la vocación religiosa y misionera en especial fue porque estando en el grupo juvenil que se llama Shalom que significa paz como usted sabe me invitaron al grupo me invitaron a las misiones hacíamos misiones cada semana santa en México tenemos dos semanas de vacaciones la semana santa y más aparte una semana de 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 Pascua entonces el grupo juvenil me dijo Andrés por qué no vienes a las misiones para eso entonces yo tenía 16 años claro que en un principio yo decía mi papá no me va a dejar ir porque soy muy chamaco y la misión no es que fuera tan lejos la misión era ya ir cerca de la casa una hora dos horas de donde vivimos pero teníamos que estar allá y para ir a misión era prepararnos toda la cuaresma cada domingo nos teníamos una reunión y nos preparábamos para ir a misión y eso me marcó demasiado la decisión de ir de ser misionero nació de ahí porque cuando empecé a estar en misión yo decía por qué no vas a venir por una semana a mí o sea yo estaba ahí en la misión en la misión de Semana Santa con el grupo de jóvenes que normalmente veníamos un montón que éramos como 60 80 personas jóvenes de todo el poblado que nos reuníamos y después abarcábamos alrededor de 17 18 pueblos entonces a mí me gustaba tanto la actividad de las pláticas que tenía que yo tenía que prepararme para hablar con los jóvenes para hablar con los niños para hablar con los adultos que después yo dije esto creo que es lo mío y creo que eso me gusta sería muy bonito que yo me quedara toda la vida toda la vida trabajando en algo porque también yo descubrí algo cuando íbamos a la misión una sola semana no era suficiente y a veces yo creo que una sola vida no es suficiente porque tienes que vienes aquí a la misión te haces tu plan y tú dices voy a ayudar en esto yo siento que la gente aquí necesita de esto y tú empiezas a trabajar pero te das cuenta que entre más vas trabajando más cosas van saliendo entonces no necesitas solamente una semana necesitas más tiempo y yo creo que eso fue lo que me marcó y eso fue lo que me me llamó más la atención la otra cosa es que me llamó la atención de la vida religiosa el sentido de hacerlo cristianamente a mí el hecho de venir aquí no soy yo el que me estoy enviando o no soy yo por mi propia satisfacción es algo es un llamado que Dios me hace para ir y entregar la vida tú sabes que cuando cuando uno se entrega cuando uno hace los votos los votos de religiosos es una renuncia es una renuncia a nosotros mismos es un dar es un ofrecimiento que yo doy mi ser al servicio de los demás en el nombre de Jesús en el nombre de Dios Este niño por ejemplo tiene estiomolitis, le operamos aquí en el área de la pierna y le movimos el hueso que tenía secuestrado el otro hueso, las estiomolitis normalmente secuestran huesos adentro y nuestra operación es remover el área del hueso porque es el que está provocando la infección del hueso del muchacho, gracias a Dios también va bien poco a poco pero va mejorando día a día. Hay otra cosa que también a mí que es sorprendente que he estado descubriendo, he trabajado anteriormente trabajaba en casa cuando estaba cuando era adolescente o cuando era joven trabajé pero como que no me satisfacía o sea recibía dinero pero el ir al trabajar era ya porque tenía que trabajar y porque tenía que recibir el dinero y eso era todo pero ahora que estoy aquí que no que no recibo ningún salario digamos monetariamente hablando me siento feliz a mí me siento realizado. Es una señora que tenía un acceso en el pie, se lo cortamos y ahorita está en recuperación también gracias a Dios, no hay infecciones, nada, todo va bien. Entonces un paciente del área de la lepra se llama Morris, él vino aquí y tenía infectada la pierna, le tuvimos que cortar la pierna, después ahorita estamos esperando a que se recupere de la pierna para que él vaya a Runbeck y le haga una prótesis. Estamos en la curación de aquí y también estamos haciendo la curación de este lado para que no se para que podamos salvar esta pierna porque si ustedes saben la lepra son los pacientes no sienten dolor, pueden caminar y estar cortándose y cortándose y de ellos no sienten dolor, por eso a veces ellos no se dan cuenta de que tienen heridas. Si la persona tiene realmente ese deseo de ayudar y si es por ratos, tiene que ponerse primero la cuestión de cómo va a ayudar y si realmente va a ayudar. Porque a veces no no más basta decir yo quiero ir a ayudar, pero si tú no tienes una profesión, en este caso si no tienes el idioma, si no tienes los medios, lo único que vas a hacer es aquí venir a digamos estorbar o no hacer nada y al final tú te vas a sentir como frustrado porque tú estás aquí y no sabes hacer nada, porque no te puedes comunicar con la gente, porque no sabes nada del área que supuestamente tenías que trabajar, en este caso en el área médica. Cuando tú sales de tu país, te abre los horizontes y conoces otra realidad y te hace más sensible a otras cosas. Yo no digo que México no necesite, necesita también, pero también aquí necesitan y yo creo que enriquece más y te da más testimonio cuando una persona viene de otro lado y te dice y ven que estás trabajando por ellos y ven que realmente lo haces por amor a Dios, por amor al prójimo y eso hace que también ellos se pongan a pensar y después ellos vayan, las personas locales se conviertan y después pueden que sean comunianos o sean religiosos y después salgan también de aquí y se hagan un servicio. La razón por la cual yo quiero ser un enfermero es para ayudar a mi gente. Soy parte de la escuela de enfermería, quisiera apoyar a la gente, apoyaré a cualquier persona de cualquier lugar, no solo de mi pueblo. Yo pienso que si volverían a ser, o que si me dijeran, oye Andrés tienes otra oportunidad de vida, escoge la vida que tú quieras. Yo pienso que me gustaría volver a ser misionero, con boni misionero y especialmente venir a trabajar a África. Yo estoy feliz trabajando en África, me gusta. Aunque a veces la situación o a veces los medios no son suficientes, pero creo que es parte de la vida, ¿no? Es algo que Dios te pone, obstáculos, que tú también tienes que llevar a cabo. Pueden ver, son unos pacientes. Yuma, los demás no lo entienden, pero Yuma ha estado un poquito más tiempo aquí con nosotros. Él tiene más o menos, ¿cuánto tiempo has estado aquí? Dos meses y medio ha estado aquí con nosotros. Tiene una enfermedad crónica. Tiene una enfermedad crónica y solamente se la podemos controlar. No puede ser curado, solamente puede ser controlado. ¿Sabes que a veces tengo una mezcla de sentimientos? Entre felicidad, a veces un poquito frustrante, ¿no? Porque mezclar la realidad que está viviendo la gente con mi mentalidad, a veces no va de acuerdo, ¿no? Pero en general estoy feliz. Me gusta trabajar aquí. Tengo ya ahorita dos años y estos dos años para mí se han ido muy rápido. Pero a veces el choque con la cultura es lo que a veces me desespera, ¿no? Porque como yo te estaba comentando, las madres aquí cuando van a dar a luz prefieren estar en la casa y dar a luz. Y cuando hay una complicación vienen aquí. Pero cuando vienen aquí la complicación es mucho. Tomamos a la señora para la cesárea y a veces encontramos que el niño está muerto porque tarda mucho tiempo. Y en ese momento personalmente me siento frustrante, ¿no? Me siento mal porque no pude hacer nada por la señora. Cuando tú hablas sobre consagrar tu vida es un dar, ¿no? Un total. Tú ya no perteneces, ya no te perteneces. Es algo que tú le das a Dios. Es algo que tú le das. Ahora, ¿cómo lo explicas? Es un dar a Dios. Un dar a Dios es entregarte completamente a los demás. Entregarte completamente a tus hermanos. Cuando estás en la misión, estás al servicio de los demás. En este caso, yo estoy trabajando en el hospital. Cualquier rato que me llamen, yo estoy disponible a trabajar y a dar todo lo que yo pueda. Seguramente en Mapwardit nadie olvidará al hermano Andrés porque él está compartiendo sus conocimientos, entregando su vida por el amor que tiene a los más necesitados, que son el rostro más cercano al de Dios. Quisiera tener mil vidas para entregarles a la misión. Daniel Comuni ¡Felicidades! ¡Felicidades! A A A Gracias por ver el video.